Horóscopo del 12 de enero. Este martes un sextil entre el Sol y Neptuno sorprenderá tu día haciendo que todo lo que hayas pensado que no se renovaría, por fin tenga la oportunidad de verse con claridad. Luna nueva, cambios, aperturas de caminos y una generación nueva de pensamientos que te harían poner en la dirección correcta tus objetivos. Capricornio rige con ella y es momento de tener los pies en la Tierra para cumplir tus anhelos. Es momento de recibir al número 9 de la suerte, con la finalidad de hacer que todo se multiplique para ti en el mejor sentido de la palabra. Signos de Fuego, Aries, Leo, Sagitario. Pronóstico del día, momento de conexión mental, has hecho lo suficiente como para no dejar ningún cabo suelto hacia tus metas, comprendiéndose lo anterior, como una oportunidad única, para que todo lo que sentías que estaba equivocado, por fin tenga la dirección correcta. Energía general, es necesario que pongas en claro lo que deseas con los demás, pues no solamente por pensarlo te harán caso a lo que sugieras. Si algo no te gusta, es un buen momento para que Capricornio te llene de sabiduría y tomes lo mejor del día para sentirte en plenitud. Nuevas herramientas surgen a partir de este momento para que puedas emprender un proyecto que desde hace tiempo tienes ganas. Es un buen día, pues ahora, algunas personas que no se habrían acercado a ti, se ponen de tu lado para que, con el sextil entre el Sol y Neptuno, se llene de mayor claridad. El número 9 se aparece con mejores intenciones que nunca, es posible que tuvieras que conciliar con una persona con quien hayas sostenido una discusión y que a partir de ahora te abriría las puertas para que laboralmente te sientas más relajado y tranquilo. Signos de Tierra, Tauro, Virgo, Capricornio. Pronóstico del día, buen día para atender las demandas comunes de tu jornada, especialmente en términos de diligencias. Quiere decir que posiblemente tendrías mucho por organizar y desde ese sentido tener más claridad de cómo mueves tus responsabilidades. Por ello es que la Luna Nueva sería tu aliada, viendo cómo todo se pone de tu lado. Energía general, conquistarías tus miedos, posiblemente te sentirías orgulloso al ver que todo tiene un sentido mucho más mágico que antes. A pesar de que a veces no te consideres creyente de situaciones invisibles, por una razón extraordinaria Capricornio haría lo propio para abrir tu mente al cambio. Los apegos siempre son parte del ser humano, en cosas materiales, personas o situaciones, pero por ello es cómo debes aprender a sortearlos. Hoy sería un día en que el sextil entre el Sol y Neptuno, harían lo propio para que puedas acomodar poco a poco tus emociones y dejar esos apegos donde corresponden. Podrías tomar todas tus fuerzas, sabiduría y energía, pues es un día en el que recibirías las puertas abiertas de un nuevo andar laboral, sin duda es el 9 de la suerte en el día que podría hacerte sentir que tienes muchas cosas a disposición que te podrían llenar de vitalidad para poder hacerlo. Signos de aire, Géminis, Libra, Acuario. Pronóstico del día, se regularizan tus emociones y pensamientos, después de una buena plática con una persona mayor, comienzas a reconocer que tienes mucho por hacer como para quejarte y perder el tiempo. Por ello es como el sextil entre el Sol y Neptuno, estarías siendo benevolente, poniendo en orden tus prioridades y avanzar como es debido. Energía general, cumplirías con los requisitos necesarios para hacer que todo se vaya acomodando como es debido, en ese sentido no tendrías por qué dudar, que cada cosa que hagas podría llenarte de mayor seguridad en cuanto a tus decisiones. Es entonces la luna nueva la que sería principalmente la energía, que te brindaría paz. A veces por múltiples razones no encuentras los motivos para continuar tu camino en muchos aspectos, es normal que tras una crisis mundial, la mayoría de las personas pierdan la esperanza para salir adelante. Sin embargo, hoy es uno de los mejores momentos para hacer que la vida te llene de gratitud y en ese sentido podrías ver como Capricornio, tiene la magia correspondiente para llenarte de buenos bríos. Es el número nueve el que de pronto tiene todo para ti en charola de plata, pero recuerda que es tu libre albedrío el que en definitiva haría que todo se ponga a tu favor. Por ello es que no dudes en tu intuición, en tus ganas de luchar y ser un vencedor pues hoy podrías encontrar el éxito en lo que decidas emprender. Signos de agua, cáncer, escorpión, piscis. Pronóstico del día, posiblemente de pronto suene muy fatalista para ti el hecho de que no todo se cumpla como has pensado, pero no por ello estarías devastado. Es la luna nueva la que tomaría mayor fuerza sobre ti, haciendo que poco a poco vislumbres un sendero más exitoso. Energía general, hasta este punto posiblemente hayas logrado vencer a todo aquel que alzó la voz en tu contra. Al ser un ser sabio, no falta quien haga todo lo posible por querer hacerte ver que tienes ahora mucho más por crecer que antes. Es Capricornio el que te daría la razón por hacer las cosas como es debido sin necesidad de mirar atrás. El sextil entre el Sol y Neptuno podría remover cualquier emoción que se encuentre atorada, para ello estarías preparado para depurar lo que considerarías que es momento de quitar de tu camino. En cualquier momento todo podría sentirse mejor, sobre todo porque has hecho hasta lo imposible por considerarte un guerrero victorioso. Tómate tu tiempo, no por querer hacer las cosas bien, tienes que correr, por ello es que independientemente de lo que piensen los demás sobre ti, hoy con el número nueve de la suerte, serías una persona más persistente por demostrarte a ti mismo de lo que eres capaz. Aries. Amor. Recuerda que el tiempo que pasas en pareja es posiblemente el más necesario en estos tiempos que corren. Debes poner rumbo a una nueva forma de amar que tenga los horarios merecidos. Este lunes intenta organizar un plan original con tu pareja y de sentirte plenamente unido a esa persona con tiempo para disfrutarlo. Dinero y trabajo. El trabajo será una montaña que tendrás que ascender, verás como subir poco a poco esa especie de Everest te llevará hasta un nuevo estadio profesional. Lo que intentas hacer en tu vida es cambiar ciertos horarios y en el trabajo, es donde está el principal problema. Con el teletrabajo todo será posible. Salud. Has tenido la suerte de poder cambiar algunos elementos que te han perjudicado en el pasado. Empiezas esta segunda semana del mes con la mirada puesta en nuevos retos. Aún te quedan temas pendientes que resolver a nivel de dudas y emociones encontradas. Seguirás en pleno proceso de transformación hasta que realmente te quedes libre de cualquier rencor. La salud emocional lo notará. Tauro. Amor. Presta atención a tu relación puede estar totalmente marcada por una serie de inconvenientes que no terminan de superarse. El inicio de la semana es el momento de poner sobre la mesa algunos ingredientes que serán capaces de hacerte sentir mejor de lo que esperabas. Elimina lo que no necesitas. Dinero y trabajo. El trabajo no puede ser una simple forma de ganarse la vida, sino que irá un poco más allá. Has llegado a un punto de tu vida en el que todo lo que haces puede llegar a ser especialmente complicado. A nivel laboral has sentido que hay procesos internos que aún no tienes solucionados. Tus aspiraciones hoy pueden salir a la luz. Salud. La hora de salir de casa ha llegado. No importa que haga mucho o poco frío, simplemente deberás empezar a visualizar el calor del hogar antes de que se te escape. Siéntete protegido y en plena forma, toma mucha vitamina C la necesitarás para poner rumbo a la rutina más absoluta de estos días. Géminis. Amor. El amor puede llegar a ser el punto de unión entre varias personas de tu entorno. Puede que tengas muy claro lo que significa estar cerca de una persona que te apasiona y que te encanta en muchos aspectos. El amor se alimenta a sí mismo y puede acabar siendo una fuente de atracción, deja que te rodee y te atrape con su fuerza. Dinero y trabajo. El lunes es un día clave para comprobar el avance del trabajo, pero en estos días tendrás que poner un poco más de tu parte para conseguir controlarlo todo. Lo que intentas realizar es en gran parte una forma de afianzar tus logros pasados. Mantén el timón firme y llegarás hasta lo más alto sin problemas. Salud. Es tu momento de salir de algunas dudas a nivel interno, puedes preguntarte si estás preparado para armar algunos pequeños nuevos retos. Darles las herramientas necesarias para conseguir ser un poco más poderoso, ser consciente de lo que hay detrás de ti, una persona con muchas aspiraciones y sentimientos que chocan entre sí. Cáncer. Amor. En los sentimientos que barajas te darás cuenta de que sólo la llegada de alguien de tu entorno que sea capaz de abrirte los ojos te salvará del desastre. La confusión propia de esta luna te hará ver las cosas desde otro punto de vista. Debes poner rumbo a la realidad que saque esos fantasmas de tu interior. Habla con alguien de confianza. Dinero y trabajo. Es la hora de que te empieces a preguntar cómo vas a poder llegar hasta tus objetivos. Si este 2021 tenías esperanzas de remontar en una carrera a contrarreloj por no sufrir esta crisis en primera persona, debes tener muy claro que no depende íntegramente de ti, sino también de todo lo que te rodea. Busca alternativas a los obstáculos. Salud. Reconocer que no te gustas tanto como pensabas y que hay ciertos ingredientes que no terminan de encajar con tu forma de ser te llevará a una deriva emocional. La no aceptación de algo que ha cambiado en ti puede crearte pensamientos que sin un control exhaustivo pueden llevarte a un principio de depresión que puede ser más peligroso de lo que piensas. Leo. Amor. El amor puede ser especialmente difícil de entender. Te costará poner rumbo a una traducción simultánea de emociones. Puede que incluso esas personas que te rodean no entiendan lo mismo que tú. Una sola palabra puede tener varios significados y los gestos cambian en función de una tradición cultural determinada, dinero y trabajo. Es el empleo de tus sueños el que puede llegar a ser el que te esté esperando. Al otro lado de tus propios sueños se esconde una persona que te dará una oportunidad increíble. Solo con la llegada de un lunes de suerte como este todo puede cambiar, estás en racha no la desperdicies por nada del mundo. Salud. Estarás totalmente convencido de algo que guardas en el interior de tu corazón. La fe mueve montañas, pero también puede ser la base de una confusión enorme. Eres una persona que ha estado enfocada en un pensamiento único, si esa idea cae, todo lo que creías lo hará con él. Cuando tu mundo se desmorona, es momento de alzar uno nuevo. Virgo. Amor. En el amor puedes montarte una especie de tablero de ajedrez, jugar siguiendo la regla sería tu ideal, pero siempre hay piezas que pueden hacer movimientos dudosos. Si no lo ves claro cerrar los ojos no sirve de nada, vuelve a colocar las piezas sobre el tablero y empieza de nuevo la partida. No dejes de jugar tan pronto, merece la pena continuar un poco más. Dinero y trabajo. El dinero que guardas para emergencias ya ha empezado a ser una pequeña parte de tu día a día. Esta cantidad que empleas para poder sobrevivir no debe preocuparte, forma parte de ese todo que deberás invertir si quieres salir de esta grave crisis. Es una inversión más hacia el éxito o la supervivencia. Salud. La ansiedad por la vuelta a la rutina será en gran medida lo que marque la diferencia este lunes. Tienes que sentirte en plena forma si deseas volver a ser el que eras antes. Puede que en cierta medida sea sólo una parte de buenas sensaciones la que descubras cuando te enfrentes a la ansiedad. El tiempo es sólo un número, nunca te alcanzará. Libra. Amor. La balanza que sostienes con ambas manos no será tan equitativa como piensas. Sólo con el poder de la imagen no se puede atraer nada bueno. Una funda exterior bonita puede contener un interior plagado de inseguridades. Si quieres basar tu relación en esa forma de sentirte, puede que acabes teniendo algunas sorpresas desagradables a largo plazo. Dinero y trabajo. La vuelta a la rutina no tiene por qué ser menos eficiente de lo que esperabas. Si estás totalmente preparado para poder afrontar la nueva normalidad nada puede salir mal. Mentalízate antes de salir de casa y podrás ir viendo todas las salidas posibles a los cambios. Te enfrentas a un pequeño intento de boicot, no dejes que se salgan con la suya. Salud. La verdadera salud es la que se esconde detrás de algunos inconvenientes personales que van y vienen. Descubrir que la salud tiene una parte emocional puede darte algunos pequeños golpes de realidad. Es la hora de que salgas de tu cueva y empieces a ver la luz, las emociones podrás controlarlas en mayor medida. Escorpio. Amor. El amor por ti mismo puede llegar a ser más grande que el que sientes por los demás. Parecerá que el frío exterior llega a tu interior, pero en cierta manera será sólo una forma de centrarte en lo que necesitas. Si tú no te quieres es más complicado que los demás lo hagan, piensa en ello este lunes desde el que mirarás a la luna nueva. Dinero y trabajo. Es el momento de sembrar, cuando debes volver a la realidad, poner los pies en el suelo y replantearte realmente qué es lo que puedes hacer y qué no. En un momento dado deberás ponerte manos a la obra. Sólo aquel que lo intenta fracasa o gana, pero sin dar un paso hacia eso que deseas jamás sabrás el resultado final. Salud. Los sentimientos están a flor de piel y acaban siendo los causantes de un daño emocional. Este dolor no se cura con ningún medicamento, sino que sólo las palabras son las encargadas de conseguir acabar con él. La verdadera conversación que guardas en tu interior es una muestra de ello, es hora de tener una segunda tanda de palabras. Sagitario. Amor. Estarás en busca y captura de Cupido. No puedes enamorarte fácilmente o el amor te durará siempre muy poco. Pasado un tiempo prudencial volverás a enfrentarte a algo que realmente puede acabar siendo el principio del fin. Son las dudas que ni el Dios del amor puede hacer desaparecer. No es momento para compromisos, pero sí para enamorarse. Dinero y trabajo. Sientes la presión de tener que reconducir tu vida, aunque nunca sabrás hasta qué punto puede ser tan visible todo lo que haces. En cierta manera es la forma en la que aplicas tus verdaderos principios lo que hace que de verdad todo cambie. Mantenerse firme y no dejar que nada te haga dudar de tus posibilidades es la llave de la salvación financiera. Salud. Gastarás tanta energía en discusiones que no pueden llevarte a nada que al final del proceso acabarás con la mirada puesta en algo que puede acabar siendo muy distinto. Quizás haya sido el momento de una gran revelación, cuando todo explota debajo de las ruinas queda lo más fuerte, aquello que nada ni nadie ha conseguido destruir. Capricornio. Amor. Atravesar una buena racha es algo que puede dar lugar a nuevos inicios. Ya ha pasado la tormenta y ha salido el arcoiris. Al otro lado de este hermoso fenómeno vas a poder descubrir algo un poco mejor, tu relación evolucionará de la forma que siempre habrías querido. Tras lo desconocido te espera un cofre de monedas convertido en grandes emociones. Dinero y trabajo. El trabajo puede ser una montaña de grandes sensaciones que se fusionará con lo que de verdad sientes. Las cosas no son blancas o negras, simplemente son tal como deben ser. Busca el gris y no los grandes resultados, podrás ir viendo como con un paso firme consigues salir de este bache. En lo más alto de la montaña te espera el éxito. Salud. Lavarse las manos con frecuencia es un hábito que debes intentar implantar en la medida de lo posible fuera de casa, pero también dentro. Las manos son grandes transmisoras de gérmenes, si cocinas o haces cualquier tarea rutinaria, antes que nada, busca mantener una correcta higiene, tu cuerpo lo notará. Acuario. Amor. Es tu hora del amor, puedes preparar el despertador para empezar el día con un poco de alegría. Te sientes especialmente conectado con este sentimiento y vas a hacer todo lo que esté en tu mano para que dure lo máximo posible. Disfruta de esta luna que te empuja a profundizar en lo bueno que tienes, el amor es lo más importante para ti. Dinero y trabajo. Es el momento de trabajar muy duro, se acabaron las pausas y las vacaciones, ahora toca controlar de nuevo lo que está iniciado. Vas a poder salir de una cierta inactividad perjudicial para una mente tan centrada en los proyectos como la tuya. Tu imaginación podrá ir saliendo de ese lugar oscuro en el que se encuentra. Salud. Has conseguido parar tus miedos, les has puesto un muro de alegría delante. Con la seguridad de que detrás de cualquier etapa negativa siempre vendrá algo mejor, sales a la calle. A lo largo de este día irás viendo como todo lo que va sucediendo a tu alrededor acaba materializándose en una etapa más feliz. La esperanza y el optimismo mejoran tu salud. Piscis. Amor. En tiempos de distancia social conocer a alguien puede resultar más difícil de lo que podríamos llegar a pensar. Pero no es excusa esa imposibilidad de salir a la calle o de encontrarse como antes. El amor puede tener diferentes caras y aunque esté lejos siempre encuentra la manera de hacerse notar, de una forma o de otra. Dinero y trabajo. Habrás trabajado mucho para llegar a este lunes totalmente mentalizado de cuáles son tus tareas. Sabes que puedes convertirte en un trabajador ejemplar, siempre y cuando seas capaz de controlar lo que tienes pendiente. Este lunes deberás mantener una organización clara, a medida que vayan llegando nuevos proyectos los deberás clasificar. Salud. Es el momento de cuidar la salud, en este inicio de ciclo en el que estás inmerso. La segunda semana del año empezará con algunos retos personales, levantarse pronto y realizar más actividad física será una realidad a partir de hoy si realmente te lo propones. No dejes que nada te detenga, si quieres conseguir algo vea por ello Piscis. Gracias. 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 Gracias.